Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla. En la neverita las medallas, con ese bikini, mami, tú te habías un falla, falla, falla. Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla. En la neverita las medallas, con ese bikini, mami, tú te habías un falla, falla, falla. Cuerpo pide calor, vamos pa' la playa y allá salió el sol Cuerpo pide calor, los dos bañados en sudor Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela Mami tú quieres candela, papito dame candela Mami tú quieres candela, papito dame candela Mami tú quieres candela, papito dame candela Mamita dame candela, papito tú me candela Anda con la ganga y se puso la tanga Hoy es sábado de playa y de pachanga Si hay un problema se la saca de la manga Se le activa, nunca se enfanga Yo quiero ponerte el song block, me tienes en shock Yo soy fiel a tus videos en TikTok Bachata, merengue, también escucha rock Pero pone reggaetón y ella no tiene esto Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela Mami tú quieres candela, dame candela papi, mami tú quieres candela, dame candela, mami tú quieres candela, dame candela papi, mamita dame candela, toma candela. Demasiado mini, ese es el bikini, ella está buscando y lo que quiere es un Ray en el Lamborghini, mucho hielo en el trago y rompo el Philly, a mi me dicen Richala ella Milly, party en el bote se sigue llenando el bote, apriétalo para que se note, par de botellas y se forma el despelote, tra, tra pa que rebote. Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla, en la neverita las medallas, con ese bikini mami tú te habéis un falla, falla, falla. Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla, en la neverita las medallas, con ese bikini mami tú te habéis un falla, falla, falla. Tu cuerpo pide calor, vamos pa' la playa ya sale el sol, tu cuerpo pide calor, los dos bañados en sudor. Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena, sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela. Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela. Mami tú quieres candela, papito dame candela, mami tú quieres candela, papito dame candela, mamita dame candela, papito dame candela. Señorita desde la base, W, Hire Kimi con los legendarios, Linares, dime Matías. Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena, sigue bailando, que yo te sigo. Mami tú quieres candela, mami tú quieres candela. Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena, sigue bailando.